Ahora, miren, miren para acá, nano, miren para acá, miren para acá ¿Está divertido? Ahora, ven a nano, mira, mira que bacano ahora el chaco que viene Mira el chaco que viene, le dame, dame ¿Qué tiene ahí? Ah, una corriente, sí ¿Está cayendo en el bar? ¿Está cayendo en el bar? Ah, una corriente, sí No,, no, 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 no ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!